Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, si se escucha, me confirman, por favor. Sí, buenas noches. De acuerdo, iniciamos en un minutito, solo configuro algo también en un segundo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues creo que vamos a dar inicio. Bienvenidos a esta videoconferencia informativa. En esta noche pues lo voy a acompañar en este proceso que es prácticamente una inducción así como que rápido, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona? Me presento, mi nombre es Jimmy Martínez, soy coordinador del área administrativa de inglés corporativo y pues como les comentaba en esta ocasión vamos a tener la videoconferencia informativa con la idea de poder solventar algún par de dudas o consultas que tengamos quizás en común, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es que funciona el programa? Si bien sabemos que es una modalidad en línea, pero ¿qué más hay que hacer? ¿Cómo nos vamos a conectar? ¿Cómo vamos a obtener nuestro porcentaje de evaluación? ¿Existe una plataforma? ¿Existe un manual? Todo ese tipo de dudas vamos a estarlas resolviendo esta noche, ¿verdad? Por lo cual pues vamos a iniciar compartiendo una pantalla, pero antes de eso me gustaría comentarles que el enlace que recibieron para la conferencia de esta noche, una vez finalicemos automáticamente queda inhabilitado, es decir, ya no va a servir. Entonces les comento esto porque suele pasar que hay personas que se confunden con este enlace y el que les vamos a enviar, el cual va a ser correspondiente para el lapso de la duración del programa como tal. Entonces este enlace ya no les va a servir para nada, ¿verdad? Más adelante, si es que eso es lo primero. Luego vamos a hacer unas pausas en algunos temas que yo vaya explicando con la idea de poder abrir un espacio para ustedes y que puedan preguntar o dar su opinión al respecto, ¿verdad? De lo que piensan y yo pues poderle apoyar. Así es que sin más que hablar, vamos a iniciar con la presentación y solo me confirman, por favor, si la pueden ver. Sí. Sí, ya se mira. Sí, se mira. Ok. De acuerdo. Ahí está. A ver, ¿qué han escuchado del programa de inglés para el trabajo? No sé si alguien. Podemos iniciar. A ver si estamos en lo correcto. Bueno, les comento. El programa nacional de inglés para el trabajo en una modalidad en línea es financiado directamente por INSAFORB y es ejecutado a través de nosotros, inglés corporativo. ¿Quiénes somos nosotros? Inglés corporativo, pues es un centro de formación profesional que trabaja de la mano directamente de INSAFORB, impartiendo este tipo de programas. Ahora, nuestro nombre comercial es inglés corporativo, sí, pero no solo trabajamos o importando cursos de inglés, sino que también tenemos programas como de Excel, marketing, ventas y un par de cursos por ahí, ¿verdad? Sin embargo, nuestro fuerte, pues es inglés. Ahora, el programa nacional de inglés para el trabajo, como bien lo menciona el nombre, va dirigido específicamente para personas que son cotizantes al seguro social dentro de una empresa u organización que esté cumpliendo con los requisitos de estar cotizando al seguro social y hacer, por supuesto, aportaciones a INSAFORB para poder obtener el beneficio. El programa nacional de inglés para el trabajo, pues en todo caso va dirigido para empleados cotizantes al seguro social y pueden aplicar cualquier persona de cualquier nivel organizacional, es decir, desde alguien que sea operativo, mando medio, gerente o a ese mismo dueño de la empresa todo y cuando cumpla los requisitos. Antes de continuar, me gustaría, pues, compartir un video, déjenme un segundo, de lo que INSAFORB está haciendo para poder aportar y fortalecer las capacidades, ya sea de aprendizaje, cursos técnicos, capacitaciones de idiomas, etc. Así que déjenme un segundito, se los muestro en un momento. Gracias. 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 No sé si pueden ver. Me confirman, por favor. Sí se ve Sí se puede Sí se puede Entonces vamos a reproducirlo Por favor prestemos atención Y luego continuamos con la presentación Que tenemos programada Solamente que hay personas en el grupo de WhatsApp Que dicen que todavía no han podido entrar No sé cómo van a ser esas personas Ah no, ahí es cuestión de ellos Ya yo mismo, ok, perfecto El INSAFORP Ha trabajado con un alto nivel De profesionalismo Pensando siempre en incrementar Las posibilidades de crecimiento Para la gente de nuestro país Nos hemos dedicado a que a través de la formación Se generen oportunidades para los salvadoreños Y así cada vez más En un mundo más competitivo y globalizado Siempre existan en nuestro país Posibilidades de superación para todos Miles de hombres y mujeres Han logrado desarrollarse profesionalmente Y han ampliado sus conocimientos Y posibilidades laborales A través de los diferentes programas de formación Que son parte del sistema de formación profesional El cual ofrece programas de formación Para todos los niveles de recurso humano Dentro de una empresa Se ha incrementado productividad De muchas industrias y cientos de empresas A través de la capacitación y formación De cientos de miles de salvadoreños Con programas como Área técnica Ofreciendo cursos técnicos Para mejorar el desempeño operativo Y tecnológico de los trabajadores Competencias gerenciales Con temas de capacitación Para complementar y actualizar conocimientos Para áreas de gerencia Inglés para el trabajo Contenidos estandarizados del inglés Para hacer a los trabajadores Más eficientes y productivos En el desempeño de sus funciones Mejora de competitividad de las MIPES Amplios temas de capacitación Específicos para micro y pequeños empresarios Cursos cerrados y abiertos Tratando temas de capacitación Para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP INSAFORP Online Cursos online Con el horario y ubicación Que más convenga al usuario Para la constante capacitación En múltiples temas y profesiones Trabajando con el compromiso claro De ayudar al desarrollo del país Y con un equipo profesional Entregado a buscar oportunidades Para nuestra gente Es que INSAFORP Ha logrado tener un modelo de gobernanza Y gestión ejemplar Que tiene como base El diálogo permanente Entre el sector empleador Laboral Y el gobierno Formando a los trabajadores Capacitando a la gente De nuestro país Es que transformamos la vida De las familias salvadoreñas Porque en INSAFORP Trabajamos todos los días Sabiendo que A través del conocimiento Es que estamos formando Un mejor El Salvador Ok A esta parte De lo que la institución Pues está haciendo ¿Verdad? Para podernos apoyar En todo caso Vamos a enfocarnos Ahorita Un poquito más de lleno En la capacitación Dame un segundo Ahí está Regresamos Entonces Vimos ahí Que este programa Pues está Validado Y diseñado Directamente por INSAFORP Para poderles apoyar A ustedes Ahora bien Sabemos que es una modalidad En línea Pero vamos a ver Un poco el objetivo Del programa Aunque lo veíamos En el video anterior Pues vamos a A retroalimentar esto Menciona que El programa nacional De inglés Para el trabajo Tiene por objetivo Contribuir al desarrollo Socioeconómico Del país Mediante el fortalecimiento De las competencias Laborales De trabajadores En el idioma inglés Como meta Del programa Vamos a mencionar Que la meta principal Es facilitar A los estudiantes De las herramientas Del lenguaje Y las habilidades Requeridas Para que lleguen A desarrollar Un excelente desempeño En diversas áreas Del ámbito profesional De este modo Volverse más competitivos Y eficientes Luego Sabemos que es Modalidad en línea Bien Ya mencionamos eso Pero como es que Funciona en realidad Pues me gustaría Comentarles como Punto uno Que ustedes pueden Aprender a su ritmo En cualquier momento Lugar Y desde cualquier Dispositivo móvil Tablet O computadora Luego de eso Puede accesar A su curso Y realizar Diferentes tareas Como ver videos De gramática Realizar pruebas De comprensión Relacionadas al contenido Presentado Y como punto Número tres Pues puede participar A través de nuestras Clases programadas En vivo A través de nuestra Plataforma Zoom Que es la que Utilizamos nosotros Con su profesor Y compañeros De clase En tiempo real Y de nuevo Menciona Que puede ingresar Desde su dispositivo Móvil Tablet O computadora En este caso Hacemos bastante Referencia A estas Al móvil A la tablet O computadora No es obligación Que se conecten Desde una computadora Pero Nosotros como Recomendación Les mencionamos Que si tienen Una computadora Se conecten O trabajen Desde la computadora Debido a que Da una sensación Mucho mejor Una sensación Más cómoda En el sentido De tener que Hacer transiciones De pantalla Y ingresar Algún documento Es mucho más cómodo Entonces si tienen Háganlo desde ahí Sin embargo Existe la posibilidad De que lo hagan De un móvil O una tablet No hay problema Luego de eso Vamos a hablar Un poco Acerca de la estructura Del programa Que sería Estructura y contenido Aquí es bien importante Y hay que prestar atención Para iniciar Me gustaría comentarles Que el programa De inglés para el trabajo Es modular Que quiere decir Que por cada módulo Que ustedes van a cursar Del programa de inglés Para el trabajo Tienen que realizar Un proceso de inscripción En todo caso Si lo hacen ustedes Bien Pero normalmente Es la encargado Encargado De recursos humanos Capacitaciones O gerencia Que les está apoyando Constantemente Con el llenado De esta documentación Muchas veces Cuesta Pero una vez Ellos hagan La primera inscripción Las demás Pues es más fácil Entonces no creo Que eso sea problema Pero vamos a ver Cómo es que está Distribuida La estructura Del programa Vamos a mencionar Que tenemos Tres niveles Dentro de ellos Tenemos el nivel Principiante Tenemos el nivel Intermedio Y tenemos el nivel Avanzado Cada uno De estos niveles Cuenta con seis módulos Pueden ver acá Tenemos el nivel Principiante Con seis módulos Luego tenemos Nivel intermedio Con otros seis módulos Y el nivel avanzado Con seis módulos Entonces podemos Mencionar que el programa Como tal Tiene una duración De 18 módulos Que es equivalente A 840 horas clases Pero ya mencionábamos Que el programa Es modular Entonces ustedes Van a iniciar Por ejemplo En el nivel Principiante Módulo uno De seis módulos Ustedes van a iniciar El primer módulo Y tiene una duración Cada módulo O cada uno De 40 horas clases Estas 40 horas clases Es el equivalente Nada más a un módulo Y pues al finalizar Los seis módulos Vamos a mencionar Que hemos Alcanzado 240 horas clases De estudio Y el nivel intermedio Pues funciona igual Seis módulos La única diferencia Es que acá Si se fijan Son 50 horas clases Y en el nivel Principiante Son 40 horas Esto pasa Debido a que El contenido De un nivel Intermedio De un nivel Avanzado Es mucho más amplio Que el del nivel Principiante Entonces Requiere 10 horas adicionales Para lograr Cubrir todo ese contenido Entonces vamos a mencionar Que en el nivel Intermedio Tenemos 300 horas clases Y en el nivel Avanzado Tenemos 300 horas clases Al final Pues sumamos 840 horas clases Ahora Si alguna vez Ustedes les comentaron Que más o menos El nivel principiante Tiene una duración De seis meses Yo les explico Por qué asociamos Módulo Un módulo Con un mes Esto es Debido a que La duración De los niveles Básicos Por ejemplo Un nivel Principiante Módulo Uno Tiene una duración De cuatro semanas Estamos hablando Que las clases Son de lunes A viernes En un único Horario Que es de 8 de la noche A 10 de la noche Entonces Podemos mencionar Que cuatro semanas Equivalente a un mes Y ahí salimos Con el primer Módulo Del nivel Principiante Módulo Uno Y vamos a haber cursado 40 horas clases Serían dos horitas clases De lunes a viernes Por cinco días Se hacen Diez horas clases A la semana Y como son Cuatro semanas Ahí salimos Con las 40 horas clases Ahora ¿Qué pasa En los niveles Intermedios? Aquí son 50 horas Entonces ¿Cómo voy a cubrir Yo 50 horas En cuatro semanas? Aquí es fácil Los niveles Intermedios Son de cinco semanas Es decir Un mes Una semana Para que usted pueda Ir cursando Esos módulos Pero no nos vamos a ir Tan lejos ahorita Así que nos enfocamos Nada más En los niveles principiantes O básicos Que sería un mes Por módulo Entonces aquí es donde Nosotros asociamos Más o menos Que cada módulo Tiene una duración De un mes Aproximadamente Entonces si hacen Ese cálculo Podemos mencionar Que dura Por ahí Un año y medio El programa Más o menos ¿Verdad? Pero Tomando en cuenta De que hay días feriados Vacaciones Azuetos Todo eso Entonces el programa Se va extendiendo Un poquito más Sin embargo El programa Es bastante bueno Y la idea Pues De que sea En este horario Es lograr Lograr adaptarnos A los horarios De trabajo O de salida De trabajo De ustedes Prácticamente Para que puedan Formarse ¿Verdad? En el programa De inglés Para el trabajo Sin tener que Tocar horas De la jornada Laboral ¿Verdad? Ya que Muchas empresas Pues en ese caso Si son bastante Delicados Pero nosotros Pues nos adaptamos A los horarios Así que Es un único horario Así que Ahorita Iniciamos Con la primera Ronda de preguntas No sé si alguien Quiere participar Pues puede levantar La mano Con todo gusto Vamos a A poder apoyar Buenas noches Hola Buenas noches Adelante Solamente Quería preguntar Este Entre Módulo Y módulo ¿Hay algún Receso O va Todo De Fíjese Que no Bueno Tratamos Nosotros De que No exista Un receso Porque entre Más Constante Estamos Practicando O estudiando Un idioma Pues mejor Sin embargo Si hay un periodo Normalmente De pausa Que lo más normal Que sea una semana De espera Mientras Realicemos Todo el proceso Administrativo De Procesar Documentos Todo eso Para poder iniciar Pero en todo caso Tratamos de que sea Lo más rápido posible Creo que Wendy Wendy Calix Adelante Hola Buenas noches Tengo dos Preguntas Al finalizar Cada módulo Tengo que decirle En mi caso A recursos humanos Para inscribirme Al siguiente módulo Normalmente Nosotros Sí Normalmente Nosotros Le apoyamos De lleno Con todo este proceso De inscripción Una vez Como yo les comentaba Hace un ratito Quizás el primer Módulo Cuesta Conseguir documentos Pero partiendo Del segundo Nosotros Le apoyamos En qué sentido Haciendo notificaciones Directamente Al área administrativa Ya sea capacitaciones O recursos humanos En donde solicitamos Formalmente Sus documentos De reinscripción Para el siguiente módulo En todo caso Siempre está Usted en copia Para que esté al tanto Y por otra parte También se hacen Notificaciones Por medio de Whatsapp A usted ¿Verdad? Para que usted Esté como que Ahí en sintonía En todo caso Recibimos documentos Usted pregunta Nosotros le confirmamos Sí, ya tenemos Su documento Wendy Estamos listos Para el otro módulo Entonces usted Ya puede estar Tranquilita De que está Estamos procesando Sus documentos Para el siguiente nivel Mi segunda pregunta Es En caso Que yo termine El nivel de principiante Me pase El intermedio Y quisiera Cambiar horario Puedo hacerlo Depende Porque en este programa Solo es un horario Es su único horario De 8 a 10 Dos horas Ahora Una vez esté inscrita No puede hacer ningún cambio Hasta que esté finalizado El módulo Igual Si usted considera Que tiene un nivel arriba Al nivel principiante Lo recomendable Hubiese sido De que hiciera Una prueba de nivel Para determinar En qué nivel Específicamente La podemos ubicar Pero no quiere decir Que no lo pueda hacer Al menos ahorita Que va a estar inscrita En el módulo Principiante 1 No me imagino Porque ahorita Todos somos O sea Todos van para Para básico 1 Nuevo ingreso Pero adelante Más adelante Lo puede hacer Ok Gracias Adelante Eber Eberlemos Buenas noches Bueno Mi duda sería De que entonces Desde este momento Nosotros entramos En el proceso De inscripción ¿Verdad? A partir No sé Supongo yo De esta semana Que viene O al terminar Nosotros Lo que es la inducción No De hecho Ahorita si están acá En esta conferencia Es porque ya están inscritos De hecho Sus clases inician El lunes 4 de julio No sé si Si más o menos Tenían La idea O les habían comentado algo Sí Sí Ya nos habían comentado Ok Entonces ya Ya están inscritos Ahorita no es Que si van a quedar inscritos No Ya están inscritos Ya estaría solo Para el segundo módulo ¿Cómo? La inscripción Volverse a inscribir Pero eso falta todavía Eber Ahorita Empecemos primero Y dentro de dos semanas Tres semanas Aproximadamente Vamos a A iniciar un proceso De reinscripción Ok Muchas gracias Ok Creo que voy a continuar Con la presentación Para ir abarcando Un poquito más De 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 información Que posiblemente Algunos que tienen Por ahí La manito levantada Relacionada A lo que vamos a hablar A continuación Pero Voy a abrir un espacio Más adelante Así que continuamos Con la presentación Espero que quedó claro La parte de la estructura Del programa Sí Todo claro Sí Todo claro Ok Deme un segundo Que estoy un poco mal De De la garganta Ok Ahora Es bien importante Esta parte Que vamos a ver Ahorita Se llama Recepción De enlaces Esta información Lo más probable Es que le llegue El día de mañana En el transcurso De la mañana O en la tarde A más tardar Esto le va a llegar Por medio De correo electrónico Pero También le llega Por medio De Whatsapp Entonces aquí Es bien importante Que verifiquemos Y hagamos lo siguiente Primeramente Vamos a leer La información Que nos llegue El día de mañana Esto es para El inicio de clases Y esta información Va a estar Vigente En el transcurso De la duración Del programa Menciono acá Por este medio Remitimos El enlace Para la videoconferencia De su grupo Las cuales inician Este lunes 4 de julio Del 2022 Este es un Como ejemplo Seguido de eso Menciona Por favor Confirmar De recibir Este mensaje Van a encontrar Un enlace Que este enlace Es de Zoom Y les va a servir Para que ustedes Seleccionen Las fechas En las que van a estar En las clases Normalmente Está predeterminado Para que una vez Llenen sus datos Ahí les va a pedir Nombre Completo Correo electrónico Que confirmen Su correo Y automáticamente Ustedes se suscriben A todas las clases Que son 20 clases Por módulo Y luego Van a encontrar El meeting ID Que es con el que Ustedes van a ingresar A la clase Similar como Se conectaron A esta conferencia Encuentran El password Que se les comparte A través del correo Van a encontrar Horario de videoconferencias En este programa No nos confundimos Con eso Porque es un único horario Entonces vamos a leer eso Horario Lunes a viernes De 8 de la noche a 10 Tenemos acá El nivel principiante Módulo 1 Es el nivel A donde yo me inscribí Seguido de eso El código de grupo Y ustedes se preguntarán Qué significan Esos números Y letras Es un código De lectura administrativa Donde significa G1C Grupo 1 Y C es el horario De la tarde Para nosotros Tarde noche En la modalidad En línea Porque tenemos Clases presenciales Entonces el horario El G1A Por ejemplo Es el horario De la mañana G1C Es el horario De la noche Ya sea en línea O presencial Y luego tenemos Unos en fin de semana Entonces significa G1C Que de la tarde noche O la noche Tenemos P1 Que significa Principiante 1 En este caso Tenemos acá 03 Que es equivalente Al mes de marzo Del año 2022 Entonces Esos números Y letras Significan Algo En este caso Ya sabemos Y lo vamos a usar Para identificar Qué es nuestro grupo Van a encontrar El nombre del profesor Que es importante Que ustedes sepan Quién es Su facilitador Encontramos El grupo De Whatsapp Y acá Hay un punto Bien importante Nosotros No obligamos A nadie A que ingrese A estos grupos Tampoco nosotros Agregamos A los participantes Es decir Cuando les llegue Esta notificación Por medio de correo Son ustedes Quienes van a ingresar A través del enlace Y se van a unir Al grupo Con la idea De estar En comunicación Constante Por ese medio Se comparte Material Videos Alguna información Que sea valiosa Que nosotros Queremos darle a conocer A ustedes Las compartimos A través de ese grupo Entonces El grupo Es estrictamente De uso académico Entonces Eso más que todo ¿Verdad? Entonces Para que tomen En cuenta eso Y luego de eso Van a encontrar La lista De reproducción De YouTube En donde van a estar Alojados los videos De todas las clases Por si alguna vez Ustedes no prestaron Atención En algún tema O quieren repasar De nuevo Pueden entrar A esta playlist Y pues Ver los videos Que están guardados Ahí Ahora Este código Que estamos viendo Acá Lo van a encontrar En el grupo De WhatsApp Lo van a encontrar También En la lista De reproducción De YouTube Y esta es parte De la información Que vamos a tener acá Ahora Si ustedes se preguntan Usted mencionó Algo de la plataforma ¿Qué es la plataforma? Pues vamos a ver eso En este momento Dentro de esa información Les va a llegar Un enlace De cómo activar Tu usuario En la plataforma De aprendizaje Así que vamos a ver Un video En este momento Te vengo Un segundo Como inglés corporativo En este día Vamos a enseñarte Los pasos Para que puedas Hacer la activación De cuenta Para plataforma Vamos a ingresar A nuestro buscador De Google Vamos a colocar Online Inglés Corporativo Punto Net Al momento De tenerlo Vamos a darle Ingresamos A la página De inglés Corporativo Entramos Y posteriormente Vamos a colocar El correo Electrónico Personal Que ustedes Han proporcionado A cada uno De los gestores Seguido de ello Vamos a colocar La contraseña Genérica De los números Del 1 Al 5 Damos clic En la barra Inferior azul Vamos a recibir Un mensaje El cual Nos van a enviar Un correo Electrónico Siempre a su Correo personal Para que podamos Hacer la activación Ingresamos Al correo Electrónico Personal Vamos a buscar El correo Que han recibido De parte De nosotros Si no lo tienen En su bandeja Principal Pueden verificar En la bandeja De spam De no ser así Se pueden contactar Con la parte De soporte técnico De inglés Corporativo Ingresamos Al correo Electrónico Y vamos a presionar La tecla De activación De cuenta Esperamos Ingresamos Nuevamente A la página Colocando El correo Personal De cada uno De ustedes Y de igual manera La contraseña Genérica Los números Del 1 Al 5 Damos clic En la barra Azul Y así es como Ustedes han hecho Su activación Para cuenta En plataforma Ahí está Entonces El proceso Para activación De cuenta Es ese que explicaba Por ahí Mi compañera En el video Y es un proceso Bien simple No sé si Les prestaron atención Lo vemos de nuevo Si no Pues esta información Ese enlace Tipo tutorial Les va a llegar Por medio De correo Electrónico Para que lo miren Las veces Que ustedes quieran El proceso Es bien fácil Todo inicia Pues ingresando A través del enlace Online.inglescorporativo.net Y puede ingresar De dos formas Primero dando clic A través del enlace O ingresando De manera manual En el navegador Una vez estemos ahí Nos va a aparecer Esa pantalla azul Que vimos Hace un momento Déjenme ver Si puedo compartir Como inglés corporativo Ahí está Entonces Ingresamos acá Online.inglescorporativo.net O ingresamos En el navegador Nos va a mandar A esta parte de acá Que estamos viendo En pantalla Y tenemos que dar Ingresar ahora Cuando estemos ahí Nos va a pedir El correo electrónico ¿Cuál correo es este? Es el que usted Proporcionó A inglés corporativo Su correo personal O ya sea De la empresa Usted tiene que saber Cuál fue el correo Si no Llegase a recibir O no pudiera Ingresar a la plataforma Pues fácilmente Se comunica A través del grupo De Whatsapp Que ya va a estar ahí ¿Verdad? Agregado Y nosotros Pues con todo gusto Les vamos a apoyar Entonces Ingresamos acá El correo Y luego La contraseña Genérica Que es 12345 Una vez Hayamos ingresado La contraseña Nos vamos a ir Al botoncito azul Para loggearnos Y nos va a dar Un mensaje Un error Donde dice Que hemos enviado Un link De activación Y acá Detalla En letras negritas Al correo Que han enviado Este enlace De activación Y cuando Ustedes vean Esto Pues inmediatamente Se van a su correo Que sea predeterminado De su uso ¿Verdad? Normalmente Es de Gmail Nos vamos A la bandeja De entrada Y en la bandeja De entrada Vamos a buscar Un mensajito Que dice Acción requerida Cuando tengamos Ese correo Lo abrimos Y nos va a aparecer Esta información En donde dice Que tenemos Que activar La cuenta Es como Una verificación Prácticamente Que tenemos Que hacer Esperamos Un momento Nos manda A la página De inglés Corporativo Y luego Ingresamos De nuevo Con el correo Y la contraseña Genérica Que es del 1 al 5 Y listo Eso es todo Lo que tenemos Que hacer Para activar La plataforma De aprendizaje ¿Y qué vamos A ver En la plataforma De aprendizaje? Cuando hayamos Ingresado Lo primero Que nos aparece Es esto Seguido del video Aquí está La plataforma Acabo de encontrar Una leve Descripción Del curso Y si no Nos llegara Aparecer Acá Esta opción Que dice Inglés Principiante 1 Y aparece Un mensaje Que dice Usted No está Inscrito A ningún Curso Actualmente Entonces No se preocupe Es que nosotros No hemos dado Acceso A ese curso Pero solo Nos notifica Y con todo gusto Vamos a solventar Luego de que Tengamos esto Nada más Tenemos que dar Clic acá O está Inscrito En este curso Y le da la opción En ver curso Y ya tienen La plataforma Entonces Esto que estamos Viendo acá Es la plataforma Es la verdad Bastante amigable No hay por donde Perderse Así es que Es eso La plataforma Así que vamos A abrir de nuevo Un espacio Para solventar Dudas O consultas Que estaban Ahí pendientes Adelante Milton Buenas noches Mi pregunta es El inglés Que nosotros No vamos a recibir Es el americano O es el británico No es americano Ah ok ok Solamente Gracias Ok alguien más Sin alguna duda Consulta Adelante Diana Buenas noches Yo solo tenía Una consulta Porque por lo que Comprendo Menciona que Este es para Iniciar Nivel Principiante Pero cuando yo Solicité La información La información A mí Se me hizo Un examen De ubicación Y me compartieron Resultados Y entendía Que iba a iniciar Desde ese nivel ¿Desde qué nivel? Fue Cuatro Intermedio Intermedio Cuatro Ok Sí Correcto En este caso Hay unas cuantas personas Que son de nuevo ingreso Que van para esos niveles Si usted solicitó Participar en ese modo Lo está inscrito Ahí Lo único que Ahorita como es general ¿Verdad? Lo mismo que Que van a ver los de básico Lo va a ver usted Entonces como es de nuevo ingreso Se lo está tomando en cuenta Ah ok Está bien Muchas gracias Y vete al varado Adelante Tienes un micrófono apagado Yvette Perdón Si mi consulta Era parecida A la de ella Porque yo también Estoy en el intermedio Nivel cuatro Tengo entendido Que escucharlos Para los de nuevo ingreso Pero siempre El NIS Está para el lunes Sí El nivel intermedio Sí, claro Ok Siempre está para el lunes Ahí Todo depende De la notificación Que le llegue El día de mañana Ya sea por correo O por medio de whatsapp Y por ser de nuevo ingreso Pues Se les está tomando en cuenta Para que Sepan más o menos Como A qué es Lo que Ustedes están inscribiendo ¿Verdad? Ok, gracias Tenemos al señor Luis Hernández Adelante Hola, buenas noches ¿Me escuchan? Sí, claro Le escuchamos En ese sentido Digamos Tendría que cursar El primer módulo Para poder Someterme Al examen Ahorita Ahorita ya está inscrito En el módulo 1 Ajá Exacto Si usted Desea Hacer un cambio De módulo Lo puede hacer La evaluación Pero no puede Abandonar El curso inscrito Tiene que terminarlo Y luego de que Lo haya finalizado Hace el cambio Al otro módulo Ok ¿Y en qué momento Solicito hacer el examen? Puede hacerlo al final Ya cuando vaya a terminar El módulo Ok Perfecto Gracias Señor Wilber Wilber Baires Adelante ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos Yo tengo una pregunta El día lunes Se iniciarán las clases Sí Va en el horario Establecido De 8 a 10 Mi pregunta es A la hora de la De comenzar las clases Las evaluaciones O sea, las tareas Serán a diarias Para resolverlos Entre la semana Ok Aquí hay un punto Bien importante Y vamos a verlo A continuación Y es lo siguiente Si bien Creo que les comentaron Que la asistencia Es obligatoria Que se cumpla Como mínimo En un promedio Del 80% De asistencia De conexión En tiempo real A través de Zoom Eso es por un lado Pero por otra parte Usted debe completar El mismo porcentaje De desarrollo De ejercicios Dentro de la plataforma Aprendizaje Y acá pasa lo siguiente Las conexiones En tiempo real Que usted va a tener A través de Zoom Son Sincrónicas Es decir Que ya están Calendarizadas Y con fecha Sí Vamos a mencionar Que su curso va Creo que el 4 de julio Al 29 de julio Si no me equivoco Entonces más o menos Ya está calendarizado ¿Qué pasa con esto? Estas son las clases En tiempo real Entonces dentro De esta fecha Usted tiene que completar Ese porcentaje De asistencia Y la plataforma Está de este lado ¿Verdad? Que vamos a mencionar Que es asincrónica Porque como la plataforma Está habilitada Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Entonces da la ventaja Wilber Que usted pueda Desarrollar los ejercicios Fuera de la clase Sin embargo Está desarrollada La plataforma De la siguiente manera Cuando ustedes Logren hacer la activación Se van a dar cuenta De que hay Dice videoconferencia 1 Y luego Menciona la tarea 2 Para ser más específico Lo que estoy mencionando Vamos a ver De nuevo la plataforma Por ejemplo Acá Tenemos la plataforma Y tenemos la sección 1 Sección 2 Sección 3 Y 4 Estas secciones Son equivalentes A semanas clases Y estas opciones Son desplegables ¿Sí? Entonces vamos a entrar Como ejemplo En la sección número 1 En donde Aquí está Tenemos la sección 1 Entonces como pueden ver Acá está Videoconferencia Número 1 Y dentro de esta Videoconferencia Les comentaba Es lo que les comentaba Ahí está la clase Está desarrollándose la clase Entonces Después de la clase Que ya Que va a estar grabada Por ejemplo Continúa Un ejercicio En donde dice Tarea 1 Acá Entonces la tarea 1 Está relacionada Al video Que está acá Y ustedes la tienen Que ir completando Es decir Que vamos a ir Una clase Una tarea Una clase Una tarea Ahora La ventaja De esto Es que si ustedes No han recibido La clase 2 Pero Tienen la oportunidad Y el espacio De resolver Estas preguntas Pueden hacerlo Es decir Como recomendación Pueden adelantar Contenido No hay ningún problema Porque la plataforma Pues está habilitada Para eso Y de esa manera Ustedes por este lado Están desarrollando Ejercicios Y están llegando Ese porcentaje De desarrollo De plataforma Y por este lado Pues están Conectándose A las clases En tiempo real Y al final Del módulo Esto se junta Y se saca El promedio final ¿Verdad? Tanto de tiempo Conexión Como de desarrollo En plataforma Y es así Como funciona El programa ¿Verdad? Ahora Lo más importante Acá Y lo que más cuesta Es estar conectado Las dos horitas Clases Entonces Si bien Hay un punto Importante Y es el siguiente Mucha gente Se confunde Y piensa Que porque llegó tarde Ocho y media A la clase Ya no se conectan Porque Ya Ya no Pues para qué Pero cada minuto Que ustedes están conectados En clase Está generando Un porcentaje De asistencia Entonces Si usted llegó tarde Y O falta una hora Por ejemplo Para que la clase termine Conéctese Porque esos minutos Que usted está conectado Le van a generar Puntaje Al final ¿Verdad? Así es de que Creo que resuelvo Ahí la La pregunta Y creo que aclaro Esa pregunta Para todos También Vamos a ver Manuel Última pregunta Y continuamos Con la presentación Ok Buenas noches Buenas noches No sé si me escuchan Ok Gracias Sí Fíjense que yo Eh Primera vez que me Voy a tomar unas clases Eh De esta De esta forma ¿Verdad? Entonces yo estoy un poquito Nulo Pero espero Pues Eh Activarme Para Poder En este tema De la plataforma Que Entiendo que No debería De dar Demasiado problema Para Para tomarlo De esta manera ¿Verdad? Entonces supongo Que ahí en el correo Les van a dar a uno Desde el principio Cómo activar la cuenta Y todo Y también El enlace Para Eh Meterse de lleno Ya Eh Con Con respecto De 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 lo que tiene Que Que ver Con cada clase Con la clase De cada día ¿Verdad? Y con lo respectivo Claro De hecho Esta conferencia Es para eso Para poderle apoyar Manuel No sé si tiene Todo claro Hasta el momento Si necesita Algo De ayuda ¿Verdad? Con lo que hemos visto Pues yo espero Yo espero Eh Que Que no haya ningún problema Con respecto a A los enlaces Y todo ¿Verdad? Porque como les repito Yo lo O sea Las clases Que tuve Anteriormente Fueron De cien por ciento Presencial Pero igual Esta es otra Oportunidad Que es la única Que está prácticamente Y hay que aprovechar Este recurso También Claro Claro que sí La verdad Que no es nada Complicado Esto es bastante fácil Créame Correcto Es bastante fácil Y en todo caso Pues Para eso Somos nosotros Para apoyarlo Usted no se preocupe Entonces pendiente Ahí de la información Que les va a llegar El día de mañana Eh Lean Revisen la información Luego de eso Ingresan al grupo De WhatsApp Y listo Ahí estamos ¿No? Ok Muchas gracias Buenas noches Ok Entonces Estábamos En parte de recepción De enlaces Y miramos acá Cómo activar Tu usuario En plataforma Luego de eso Hay un Nuevo mensajito Y aquí se les deja El enlace Que yo les comentaba Que pueden ingresar Desde este enlace Dando clic O ingresando A su navegador Predeterminado Ingresando Online.inglescorporativo.net Y luego Pues si les gusta Leer Acá hay una Información En PDF Que es Para que ustedes Puedan Como Leer un poquito Más De qué es Lo que hay que hacer Pero Lo más relevante Y como que Lo más importante De todo esto Es esta Información Que ya hemos Mostrado Acá Ahora Importantísimo Y se los pido De favor Confirmen De recibido Cuando les haya Llegado La información Porque para Nosotros Es importante Determinar Si todo Está en orden O si Van a tener Algún problema Así como Comentaba El compañero Acá Anteriormente ¿Verdad? Entonces Porfa Cuando les llegue La información Confirmen De recibido Ya sea Por medio De Whatsapp O también Por medio De correo Ahora Aquí hay algo Bien importante Y vamos a hacer Alusión A lo que Hablábamos Anteriormente Que es El porcentaje De asistencia Equivalente Al 80% Esto es Dentro De las clases Pero también Dentro del avance Y desarrollo De aprendizaje Con equivalente Al 80% Ahora Los horarios Ya están establecidos Que son De lunes A viernes De 8 De la noche A 10 De la noche Y es obligatorio Tener la cámara Encendida En el sentido De que Nosotros Necesitamos Ver Quien se conecta O Más que todo Es el hecho Imagínese Si usted Viniera A clases Presenciales Y el profesor Puede De la clase De espaldas Casi siempre O ustedes Le dan la espalda Y le es similar Que ustedes Estén en la clase Y con cámara Apagada Primero Y lo segundo Es que O quizás Lo más importante Es que es una clase De inglés El profesor Necesita ver La gesticulación Que ustedes hacen Para pronunciar Y quizás Poder hacer Algún tipo De corrección Entonces Es importante Que Que tomen En cuenta Eso Es parte De las herramientas Tecnológicas Que nosotros Necesitamos O O pedimos Que se tengan Al momento De inscribirse ¿Verdad? Como tener Computadora Internet Es vital ¿Verdad? Poder tenerlo Para poder tomar Las clases Y una computadora Y una computadora Cámara Y todo eso Entonces Por favor Cámara encendida Al momento De las clases Porque también Se pasa Lista de asistencia Entonces Es importante ¿Verdad? Luego Luego la duración Pues es exacta De 120 minutos O dos horitas Clases Y luego Es obligatorio También trabajar Los ejercicios Dentro de la Plataforma Que esto va a ir Una clase Un ejercicio Como lo comentábamos Sin embargo Si a usted Se le fue Difícil Trabajar Todos los ejercicios De tres días Un jueves Por ejemplo Usted adelanta Todo ese contenido Y se pone al día Como la plataforma Hasta 24-7 Entonces Por eso No hay problema Y luego Menciona acá Una encuesta De satisfacción Pero Este tema Es ya Del profesor Y se los explica Al momento De la De la encuesta Es una Encuesta Literal ¿Verdad? De Donde estamos Evaluando El desempeño Del profesor Como nosotros Hemos Tratado Administrativamente A los alumnos Como los hemos Apoyado Todo eso Pero como les menciono Eso queda para Otro Otra clase Donde se la va A explicar Su profesor En su momento Luego de eso Tenemos la parte Norma de convivencia Que es bien importante Por ejemplo Mantener En silencio Su micrófono Recuerda que hay Ruido Pues ambiente ¿Verdad? Que muchas veces Las mascotas Los Que los Panaderos ¿Verdad? Eso es bien Normal Teniendo las Clases Desde casa Sin embargo Tenemos que Tener En cuenta Eso Primero Para no Incomendar Al profesor Ni los Participantes Los alumnos Los alumnos O compañeros Entonces Siempre El respeto ¿Verdad? Luego de eso Lista de asistencia Esto se pasa Entre dos a tres veces Depende del profesor Normalmente es a las ocho y veinte Para dar un tiempo Para que puedan ingresar todos Y luego a las nueve cuarenta Sería la segunda Lista de asistencia Que pasan Entonces Importante que ustedes Tengan su nombre completo Si muchas veces sucede Que hay participantes Que no encienden la cámara Nunca Participan Y de paso Y de paso No tienen el nombre completo Sino que el nombre De su dispositivo ¿Verdad? Por ejemplo Samsung Galaxy Sony Xperia Por ejemplo Y con cámara apagada El profesor Pues se tiene que dirigir A él Por la marca del teléfono ¿Verdad? Entonces Por favor El nombre completo Para que coincida La lista de asistencia Que tenemos Contra El reporte de Zoom O el reporte de asistencia Que arroja Zoom Al momento De que nosotros Hacemos la actualización De asistencia Que normalmente Es todos los días Luego pues Mencionamos La cámara encendida Siempre Participación activa Uso de chats Pues Ya les comentaba Que es uso Estrictamente académico Siempre pues Levantar la manito Ahí para Para no interrumpir O ahí depende De las políticas Que maneja el profesor ¿Verdad? Dentro de las clases Y por supuesto Mantener el respeto Con la vestimenta Muchas veces ¿Verdad? Hacia el profesor Hacia los compañeros Todo eso Son normas De convivencia básicas Que bueno Siempre Recalcarla Y luego de eso Los semanas Los semanas ya cubiertos Tienen que estar Completos Antes de cada viernes A la medianoche Ya que normalmente Nosotros Todas las semanas Enviamos un registro A INSAFORP Con el detalle De avance ¿Verdad? Tanto a lo De los participantes O muchas veces Las mismas empresas Piden un detalle De cómo va El avance De De los empleados Que están inscritos En el programa También tenemos Unos exámenes Que son importantes Para poder Obtener el promedio final Y luego Pues el material De apoyo Será compartido A criterio Del profesor En formato Digital Esto Ya es opcional Si el profesor Les quiere Compartir algún contenido Si ustedes Lo quieren imprimir Adelante No hay problema ¿Verdad? Pero Es más que todo Eso ¿Verdad? Ahora Con respecto A la plataforma Se me olvidaba Mostrarles algo Y aquí Es bien importante Esto Cada tarea Que nosotros Vayamos haciendo Por ejemplo Acá yo ya Tengo estas Creo que Está acá Ahí está Cada tarea Que yo voy resolviendo Me arroja acá Un chequecito En verde Y eso significa Que la tarea Está bien Que yo respondí En excelente Y esto me arroja acá Un porcentaje Que es correcto 20 puntos De 20 O sea que Respondimos Todas las preguntas Ahora ¿Qué pasa? Dentro De la plataforma Ustedes pueden ir viendo Su progreso En esta parte Acá Que dice progreso Ustedes encuentran Esto Que acabamos de hacer Es como una gráfica De barras Que va midiendo Cuánto Hemos trabajado Por sección Que esto es equivalente A la sección 1 Sección 2 3 Y 4 Entonces el objetivo De nosotros Es estar acá Justamente Sobre La linita gris Para lograr pasar Ahora Si se fijan Solo ese ejercicio Que acabamos de hacer Equivale al 2% Del total Del programa Entonces Esto es de irlo Completando Y ustedes pueden ir Haciendo este ejercicio O solo están Refrescando En tiempo real Y automáticamente Eso va a ir subiendo Por ejemplo Si hacemos De nueva De nuevo Un ejercicio Le vamos a dar Al Team Marine Ahorita Y vamos a enviarle Ahí está Parcialmente correcto 12 puntos De 20 Nos vamos de nuevo A progreso Y si se fijan Tenemos acá El 20% De 100 Solo voy a refrescar Y ustedes se van A dar cuenta De que subió Ahí está Tenemos 32 De 100 O sea 12 puntos más Y aquí La idea es Ir subiendo Esta gráfica O Ajá De la sección 1 Al 100% O al 80 Ahí como ustedes gusten Sin embargo Si pueden pasar Al 100 Háganlo Háganlo Que es la idea Y así Ustedes van a ir Obteniendo esto Y cuando lleguen Acá al 100% Pues ya terminan En plataforma Y ahí estamos ¿Verdad? Luego tenemos acá Fechas de ejecución Por ejemplo Fechas importantes Muchas veces Estas fechas No son reales Ustedes van a Enfocarse Con las fechas Que les compartamos Por medio de correo Van a encontrar El libro Que está en PDF Para que lo descarguen Aquí está Toda la información Y luego hay detalles Como El enlace Para la videoconferencia Y un par de cosas más De este lado Encuentran El panel de control Perfil Cuenta Y cerrar sesión Entonces es parte De la plataforma Es bastante amigable La verdad No cuesta nada Usarla Y luego pues Al final del módulo Nosotros Esperamos Brindarles Su acreditación Esa imagen Es de carácter Ilustrativo Pueden variar Los diplomas Según el programa ¿Verdad? Pero la idea Pues Creo que es eso Obtener un diploma Esto se los hace llegar Insafor Directamente Al encargado De su empresa Por medio De correo electrónico Así es de que Parte de la presentación Que tenía preparada Esta noche Para ustedes No sé si Hay preguntas Si alguien más Tiene dudas Consulta Wendy Wendy Calix ¿Todo bien? Ok Yo tengo una duda Sí Diga En el caso De alguna emergencia No puede No puede existir Cómo notificar Y Y Que se Se pueda tomar en cuenta Porque A mí Me dicen Que Tiene que ser 100% De asistencia No 80 No 95 Pero Si surge algo Cómo notificar Claro Sí Claro Mire Nosotros Al menos Nosotros Pedimos el 80% ¿A qué voy con esto? Siempre hay días O alguna emergencia Puede que uno Llega tarde Entonces ¿A dónde queda El 20% Restante? Si yo les pido El 80% Ese 20% Restante Es un espacio Para usarlo En emergencias Estamos hablando Que es un equivalente A dos clases Máximo Tres De ausencia Justificable Al momento Que usted pasa Con el 80% No hay ningún problema Usted pasa El módulo Sin ningún problema Sin embargo Si su empresa O institución Se lo pide De tratar De cumplir ¿Verdad? Con una clase Que usted Falte Por ejemplo Creería De que llega Al 97% No creo Que sean Demasiado Estrictos No sé Entonces Por eso Les hago La invitación Que tratemos De conectar De estar presente A las Todas las clases Y cubrir Las dos horas ¿Por qué Les menciono esto? Porque si yo Soy un alumno Que llego Todos los días Media hora A clase Y me conecto Aunque estoy Todos los días Pero media hora Al final Mi porcentaje De asistencia No va a ser El que yo espero Porque no estuve Las dos horas De clase Sino que estuve Un poquito ¿Verdad? De las dos horas Entonces Es bien importante Eso A lo que yo Quería decirles Es que si llegan Tarde Que se conecten Siempre Porque es mejor Tener un poquito A no tener nada ¿Verdad? Entonces Eso Les hago La invitación A que se conecten Y cumplan El cien por ciento Ya si verás Hay una emergencia Esperemos que no Que no sea así Pues ni modo ¿Verdad? No podemos hacer nada ¿Alguien más Sin alguna pregunta? Wilber Adelante Sí Gracias Mi pregunta Es acerca de Fuera de lo que Se ha explicado Fíjese que yo Estoy recibiendo Esta videocompanion Entra en mi teléfono Ok Y quería La tarde Aquí en la casa Mi hijo Tiene una tablet Y hay dos computadoras Pero ¿Cómo puedo hacer Para Para Recibir Todas las pláticas En la computadora? ¿A qué horas? O sea La usa su hijo Me dice Sí La tablet Sí Pero A estas horas Ya Él ya la ha ocupado Ajá Mire Yo no le miro El problema Que se conecte Desde un teléfono Pero cuando No, no hay problema No hay problema Lo único Que Que es más cómoda Es la computadora Es decir Que cuando pueda Conectarse De la compu Hágalo Sí El detalle El detalle es que aquí Yo Poco internet Por varios días Pero no es que tenga Un sistema de wifi Para estar Ah pues sí Le va a tocar Con el teléfono Ahí sí Verdad Si Si no cuenta Con wifi Pero sí Tiene que Que estar Poniendo su plan De datos Pues Ahí debe de cumplir Con eso ¿Verdad? Está bien Gracias Bueno Creo que Si no hay más preguntas Creo que podemos ir dando Por finalizar la reunión Tengo una Diga adelante Este Fíjese que Bueno Ando en varias salas Por ejemplo Es una sala Que cierra A las 8 de la noche No siempre me emanan ahí Pero un ejemplo Este No sé si habrá un problema Que me conecten En el teléfono Escucho la clase En lo que voy de camino Llego a la casa Activo la cámara No No hay problema Puede hacerlo Sin ningún problema Ah pero tendría que justificar Solo le notifica El profesor Ahí con un mensajito Teacher Voy de camino Tengo la cámara apagada Por eso Ya Ah ok Todo y cuando se conecten No hay problema Ok Eh bueno Creo que sería todo Entonces Gracias Eh Por haberse tomado el tiempo De estar presentes Nos vemos el día Lunes 4 de julio En todo caso Pues Mi nombre es Jimmy Martínez Por si tienen alguna duda O consulta Si no pues Cuando les llegue la información Por medio de correo O whatsapp Pueden ingresar a esos grupos Y ahí estamos nosotros Para ayudarle ¿Verdad? Así de que sería Sería eso Gracias Buenas noches Muchas gracias Feliz noche Feliz noche Buenas noches Muchas gracias Feliz noche Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.